Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Y el quehacer del sector privado nicaragüense a través de Cámara al Día, lo que semana a semana están haciendo las empresas, las cámaras involucradas en COSEB para dinamizar la economía de Nicaragua. Veamos el reporte que les tenemos preparado. Este 13, 14 y 15 de febrero en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche, se desarrollará la Feria ExpoCasa, que es organizada por la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, Cadur. En ExpoCasa se desarrollarán además diversas actividades. Los precios que nosotros hemos mantenido son precios de casas de 18 mil dólares hasta casas del segmento alto que pueden andar entre 200 y 300 mil dólares, que hay también bastante oferta. Entonces, tenemos muchas ofertas de proyectos en viviendas de 18, 25, 30, luego bastante en segmento medio y alto. Pues estamos cubriendo todos los segmentos, básicamente todos los segmentos de ingresos de las familias nicaragüenses. Y lo importante es, creo yo, que el dinamismo del sector, pues aparte del tema que está generando empleo, algo que nunca mencionamos, pero que sí tiene importancia, es la tranquilidad que le da a una familia tener su propio hogar. Tiene muchas cosas relacionadas que son positivas, esa estabilidad que le brindan a los niños, la mejor salud, mejor educación. Entonces, esas cosas no tienen, no le ponemos valor, pero son mucho más valiosas que el precio en sí, o que el valor económico que le podamos dar. Invitamos a la población a que siga informándose, siga aprovechando el momento. La banca está ofreciendo muy buenas condiciones. Los desarrolladores están cada vez más dando más ofertas, mejores precios, para tratar de convencer a que la familia pueda escoger su reparto. Yo creo que las condiciones están correctas para ya finalmente hacer una inversión de largo plazo, que es el patrimonio final de tu casa y de tu familia. El rostro humano del sector privado nicaragüense, que les presentamos semana a semana, todo lo que hace el sector privado nicaragüense a través de responsabilidad social empresarial. Les tenemos un lindo reporte hoy. Veamos. Responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. BAC Credomatic y Residencial Montecielo desarrollaron una jornada de reforestación. En esta actividad participaron colaboradores del BAC, habitantes de la urbanización y directivos de INIXA. Como resultado, se plantaron 400 árboles en un fin de semana. BAC Credomatic, una empresa altamente responsable en los temas de responsabilidad social, tiene dentro de sus proyectos el tema de Mi Planeta Verde. ¿En qué consiste? Consiste en tener un mejor planeta o heredarle a nuestros hijos un mejor lugar donde vivir. Por lo tanto, hemos decidido desarrollar con nuestros clientes una campaña de reforestación. Como Casa BAC, que se caracteriza por el financiamiento de préstamos hipotecarios y que tiene una alta participación de financiamiento en Condominio Montecielo, decidimos, en conjunto con ellos, elegir en una mañana, reforestando con madera preciosa el lugar. En esta ocasión, hemos elegido tres especies dentro de roble, madroño, los cuales estamos reforestando. Son 400 árboles con el objetivo de darle un aporte adicional a nuestros clientes, no solamente el financiamiento bancario. Me parece una excelente iniciativa porque así están creando conciencia en toda la población, en los niños, en los residentes, para que protejan el medio ambiente, para que los árboles les generen sombra de agua, porque ustedes saben que las plantas son productoras de agua, para que salvemos el planeta y para que todos contribuyamos un poquito a mantener nuestro país lleno de árboles y preservamos nuestro medio ambiente. Creo que es una excelente iniciativa que otras instituciones deberían de tomarla. Yo lo miro muy excelente porque estamos contribuyendo con nuestro medio ambiente, plantando las plantitas y reforestando un poco más nuestro país, pues haciéndolo un poco más verde. Valoramos como excelente iniciativa de VAC, felicitamos a todo el personal del VAC, agradecemos muchísimo la presencia, hoy por la mañana nos sentimos felices que ustedes estén reforestando y nos estén apoyando en esta iniciativa. El residencial de por sí es ecológico, en la práctica es ecológico y estamos inculcando a los niños que hoy siembran un árbol para tener sombra y oxígeno en el futuro y eso lo estamos haciendo realidad la mañana de hoy con el VAC. Responsabilidad Social Empresarial La Responsabilidad Social Empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Responsabilidad Social Empresarial Responsabilidad Social Empresarial El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, desarrolla una serie de seminarios sobre la reforma de ley de concertación tributaria. En esta actividad se abordan temas como aspectos de la ley, disposiciones sobre aspectos contables, entre otros. La capacitación consiste en poner a tono y a día, al día más bien, a todos los empresarios de Nicaragua, los directores de empresas, los directores de importación, los directores de impuestos y los administradores financieros de cada una de las empresas que conforman todo el sistema privado de Nicaragua, todos los empresarios de Nicaragua, para garantizar de primera mano cómo es que se llegó a la reforma tributaria y cuáles son los diferentes elementos que ésta tiene para aprovechar debidamente lo que son los beneficios que trae la ley. Porque recordemos que estamos en el cierre fiscal, ya se hizo hasta el 31 de diciembre y ahora lo que se está haciendo es preparando todas las condiciones y las declaraciones específicas que se tienen que hacer para enero, febrero, marzo de este año. Y va a estar en consonancia con la reforma. Porque recordemos que la reforma que entró el 18 de diciembre y entonces afecta todo el periodo. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué es lo que no cambió? ¿Cómo hacer los elementos de la declaración? Es importante porque eso es lo que estamos tocando precisamente. Además de lo que tiene que ver con las importaciones, exportaciones, exoneraciones y excepciones que trae la ley. Había un defecto que se había determinado en la ley que era precisamente donde se baja a siete años los vehículos usados. Se estuvo haciendo una serie de solicitudes de parte del Consejo Superior de la Empresa Privada a tanto al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Asamblea Nacional. Ya salió la FEDERATA donde se restituyen los vehículos usados a diez años. Entonces, todo eso nosotros lo estamos explicando y procedimentalizando aquí en el seminario. 22, 27 y 29 de enero son las próximas citas. Estimados televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Si quieren saber mucho más de lo que hace COSEB, visiten la página web que ven en pantalla, www.coseb.org.ni. Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz noche y una feliz tarde. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEB presentó Nicaragua Empresaria www.coseb.org.ni. www.coseb.org.ni.